Fui el que más te quiso Fui el que más te hizo Y eso tú lo sabes El que abrió la puerta de tus sentimientos Te dio la llave Quien rompió tu esquema Y plantó el emblema De los indomables Quien retira el fuego Del amor eterno Que en ti ya no arde Pero mis ternuras Y mis ocurrencias Vendrán a buscarte Cuando pase el tiempo Y hagas un recuento Ya será muy tarde Porque tú no eres Ni leal contigo Ni serás con nadie El que más te quiso